¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Seto Corsa, mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien y en el día de hoy estamos en una nueva edición de la serie sobre el asfalto, vamos a analizar un nuevo coche estamos hablando del Mazda RX8 R3 Race, que así es, disculpad que me voy a colocar el micrófono que estoy oyendo que se oye un poquito raro, así es como lo ha llamado el desarrollador ya veis que está muy bien realizado, aunque he de decir que el acabado de la pintura no me acaba de gustar no sé si será por este color en particular, pero no lo sé, parece como un poco mate a lo mejor es que es así el color, es como satinado, pero se ve demasiado rugosa por lo demás el modelado está bastante bien hecho, es precioso este coche ya sabéis, el último de los motores Wankel que salieron al mercado por parte de Mazda ya hablaré del motor rotativo y tal, os haré pues alguna pequeña masterclass, por así decirlo de en qué consisten estos motores, está muy bien los difusores, son una pasada aunque no se ven muy bien ahí, porque está demasiado oscuro vamos aquí un poquito más al sol, a ver si ahí, a ver si ahí, ahí, tampoco se ven va, cojonudo, venga, echamos marcha atrás, a ver un punto en el que se vea con más luz ahí, ahí se ve mucho mejor los difusores están muy bien, las luces son funcionales, vámonos a la parte delantera encendemos luces, perfecto, todo increíble ya veis que tiene todo, 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 todo el acabado muy racing, muy de competición no es una versión de Drift, aunque sí que he visto gente que lo utiliza para hacer Drifting pero bueno, sería una edición más, ya os digo, destinada al mundo de la competición estamos en Drift Playground de nuevo, vamos a probar a ver qué tal va este pequeñín, entre comillas no me acaba de gustar el sonido de los coches que tienen, algunos de los coches que tienen Assetto Corsa pero ni siquiera de los coches oficiales, no sé, no me acaba de gustar me gustaba quizá más antes de usar la tecnología FMOD, ya sabéis que cambiaron con la versión 1.0 Release Candidate me parece un poco artificial, veis, suena como muy artificial justo antes de esa conversión, ya sabéis que había un Honda Civic, el EG6 perdonad, pero es que estaba mirando que estuviese todo bien configurado del micrófono la versión EG6 tenía un sonido increíble, pero increíble, alucinante, impresionante y a partir de la nueva versión de la Release Candidate, pues tuvieron que cambiar el sistema de sonido y mucho más artificial, pero bueno, vamos a hablar de este Mazda RX-8, a ver qué tal va disculpad que tengo la garganta hecha a un asco, con la que está cayendo, con el frío que está cayendo es de lo más normal ¿qué estaba diciendo? se me ha ido el santo al cielo lo que decía, ya, ya me acuerdo vamos a hablar del coche que nos ocupa hoy, que es este Mazda RX-8 de momento las físicas parece que se comporta bastante bien ah, ya sé lo que estaba diciendo, que no es necesario correr para probar que un coche tenga buenas físicas ¿vale? le vamos a dar un poquito de caña al final, ya sabéis cómo es esto agravo un poquito los comentarios, un poco el análisis del coche en un principio y luego pues le metemos un poquito de caña ¿veis? no es muy apto para drifting, hay que tener mucha habilidad yo no soy ningún experto, ya os lo aseguro pero sí que hay gente que es increíble y puede hacer driftar cualquier cosa ahí me he abierto mucho va bastante bien, las físicas parece que se comportan muy bien he configurado un poco a ojo el force feedback ya sabéis que en el vídeo anterior hice un tutorial, ya que me lo pedisteis mucho sobre cómo configurar el volante, el force feedback y tal tuve una equivocación después cuando lo vi porque es que me hice un pequeño lío, la verdad el volante, cuando la parte trasera se desliza hacia un lado al otro el volante gira justo hacia el lado contrario es por ello que tenemos que realizar o sea, no gira en el mismo sentido en el que se desliza la trasera si la trasera se desliza hacia la derecha, el volante no gira hacia la derecha es por ello que hay que realizar un contravolante es que, me vais a perdonar, pero es que era muy complicado el tema para explicarlo en condiciones y al final me hice un pequeño lío vamos a darle un poco de caña pero no de drifting, sino caña como si fuese esto, un puerto de montaña agarra muy bien en cuanto te pasas un poco de gas, la trasera intenta adelantarnos tiene mucha potencia, mucho par sobre todo vamos a ver con mucho cuidado el freno de mano funciona perfectamente bien perfecto, vale, ahí me he pasado de listo pero bueno, es para sentir sensaciones ya sabéis que en el volante sentimos las sensaciones necesarias ya os lo expliqué en el vídeo del tutorial de configuración del volante muchas gracias por el feedback sé que los que lo habéis visto os ha gustado mucho y oye, pues se agradece, os lo agradezco porque queréis que no, conlleva un trabajo y merece mucho la pena realizar este trabajo con tan buen feedback con tantos buenos consejos que me estáis dando con tantos... no sé cómo decirlo me estáis dando muchas sugerencias sobre cómo... con el canal en general, vale sobre cómo realizar alguna serie o lo que os gusta o lo que no y eso, pues oye, os lo agradezco en el alma deciros que, muy recomendable este RX-8 en una carrera con este RX-8 tiene que ser impresionante quizá no he elegido la mejor pista para probarlo pensaba que al ser una zona así más revirado y tal iba a tener mucha... más lógica pero al final creo que es el estado puro el sitio idóneo para este Mazda RX-8 es un circuito, ¿no? lo hubiese podido probar quizá en Montmeló y hubiésemos sacado muchas más conclusiones a pesar de ello he de decir que se comporta muy bien en este tipo de tramos hay que tener bastantes manos al volante por lo que os he dicho tiene mucho par en el tren trasero y enseguida se pierde la trasera nos intenta adelantar pero es muy, 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 muy divertido ya os digo, muy divertido y muy recomendable así que lo dicho lo podéis descargar a ver porque es que últimamente no hacéis más ya sé que los que sois más veteranos en el canal los que lleváis conmigo desde el principio ya sabéis cómo es la tónica de esto pero los que lleváis los que llegáis nuevos mejor dicho vamos a pasar por aquí que esto es como un un pit aquí donde salen los coches en el online supongo no lo he probado online todavía este circuito pero bueno vamos a hacer una parada y de hecho voy a dejar el coche por fuera para que se vea lo bonito que es que es impresionante de bonito me encanta este coche es uno de mis favoritos muchos que llegáis nuevos me decís estaría genial que dejases el enlace de descarga lo vuelvo a repetir lo repito porque no tenéis por qué ser adivinos no tenéis que ser adivinos de hecho no dejo enlaces de descarga en el canal primero porque no me gusta compartir nada que no sea mío o sea no me refiero sin el permiso del autor yo no tengo el permiso del autor para compartir este coche no creo que hubiese problema pero no me gusta no me gusta es una es cosa mía siempre os digo en los vídeos donde podéis descargar los mods siempre os lo digo así que ver el vídeo estar pendiente de donde os digo normalmente os lo suelo decir al final al final del vídeo os suelo decir donde podéis conseguir este mod ¿vale? la gran mayoría de mods el 99,9999% de los mods se pueden conseguir buscando en Google es tan sencillo como buscar en Google he movido la cámara porque es que esta panorámica así con la montaña y las nubes y eso me ha parecido alucinante es tan fácil yo siempre os pongo en el título el nombre del mod tanto del circuito como del coche como de lo que sea ¿vale? entonces si os digo este Mazda RX-8R3 Race ¿vale? que lo tenéis en el título y lo tenéis en la descripción es tan sencillo como que pongáis en Google Mazda RX-8R3 Race Assetto Corsa y entonces os saldrán los enlaces a donde sea Mediafire a Mega o donde sea ¿vale? en esta ocasión este mod lo voy a decir así para que joder no sé es que a lo mejor el problema lo tengo lleno me explico bien lo voy a decir más claro ¿vale? este mod lo podéis descargar de un grupo de Facebook que se llama Assetto Corsa Drift ¿vale? de Driftar D-R-I-F-T Community ¿vale? comunidad de Drift en inglés comunidad ¿vale? Assetto Corsa Drift Community el enlace de descarga vais viendo la página y cuando veis la foto del RX-8 tendréis ahí el enlace Mediafire me parece que es ¿vale? con el resto de mods igual buscáis en Google en serio Google es vuestro amigo os lo digo no hay ningún problema ponéis es que no quiero poner enlaces de descarga entonces ¿qué no? me podéis pasar vía Twitter un mensaje oye Gloso me seguís en Twitter arroba GlosoGamer y me decís oye Gloso ¿me puedes decir de dónde has bajado tal coche o tal circuito tal lo que sea ¿no? y entonces yo ahí sí que os puedo compartir el enlace ¿vale? os digo mira visita esta página y aquí encontrarás tal el enlace directo de descarga no pero el sitio donde lo puedes encontrar sí entonces bueno pues espero que haya quedado claro de verdad que yo ya os lo he dicho más veces que os quiero ayudar lo máximo posible a encontrar estos mods pero no me la voy a jugar a poner enlaces de descarga y menos con la nueva ley de protección intelectual que ha lanzado el gobierno entonces pues lo dicho seguidme vía Twitter que os aseguro que por Twitter os leo os contesto me dejáis unos cuantos mensajes y os contesto en cuanto tengo un ratito o sea que sin ningún problema ¿vale? arroba GlosoGamer en Twitter me seguís y ahí os pongo los enlaces a las páginas web de donde yo he sacado los mods ¿vale? no directamente el enlace de descarga quiero que quede muy claro así que nada más lo dicho muchísimas gracias a todos por verme es una pasada lo bien que me estáis tratando los buenos comentarios el buen feedback con buenos comentarios no me refiero solo a halagos ¿vale? a decir que bien lo haces que todo ¿no? me refiero a a a las sugerencias a las críticas constructivas todo eso me encanta me encanta porque me hace trabajar más duro en el canal hacerlo más adecuado a todos vosotros ¿vale? que sea es difícil gustarle a todo el mundo es muy complicado pero pues espero que os guste a la mayor cantidad de gente posible así que nada más lo dicho dejamos el vídeo hoy por aquí muchas gracias a todos por verme suscribiros al canal si queréis estar al día de las series activas como sombras de mordor sobrevive novato las que tenemos de aseto corsa y mucho más dale like comentad y compartid que se agradece y hasta el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!